¡Siganme los buenos! ¡Siganme los buenos! Y un pueblito mágico que hace que el sentido entere. Ella es otro nivel, ella es otra cosa. Hablando en la noche se pone peligrosa. Van a un viaje al cielo y ella me la toca. Hey the boy. Ok. De noche mi gatita sale loba, loba, loba. Le gusta hacerla soba, soba, soba. Me estímida, me atroba, toba, toba. Esa gata le comina como toba. De noche mi gatita sale loba, loba, loba. Le gusta hacerla soba, soba, soba. Me estímida va, toba, toba, toba. Esa gata le comina como toba. Esa gata luce tímida y se ve decente. Se toma un par de tragos y se pone demente. Hace lo que le da la gana es independiente. Sin cojones lo que la gente comente. Siempre sale a vacilar, mata sin miedo. No la puedes comparar, no me digas que no. Por eso es que no me la despego. Porque Bobby es tan grande que lo resta un ciego. Hoy todos la salieron a cazar. Hoy todos se la quieren llevar. Dale doble a las apuestas. Que yo aquí no para, Bobby, hasta que aparezca. De noche mi gatita sale loba, loba, loba. Le gusta hacerla soba, soba, soba. Me estímida va, toba, toba, toba. Esa gata yo me la comoto. De noche mi gatita sale loba, loba, loba. Le gusta hacerla soba, soba, soba. Estimida va toda, toda, toda Esa canta, mira como toa El reloj marca la noche y se convierte en loba De su casa a la disco, de la disco a mi a escoba Este la está perreando y siente que exoba Es que quiere un rock out a los rock y balboa A disco, entro por la borda de la disco Le gusta como canto, como bailo, como visto Ando cuando convierte por ser pares a igualito Me pasa por al lado y con los ojos la de visto Hoy hay luna llena, mi lobita se revela Sale de noche a cazar, no quiere parada De noche mi gatita sale loba, loba, loba Le gusta hacerla soba, soba, soba Estimida va toda, toda, toda Esa canta, mira como toa De noche mi gatita sale loba, loba, loba Le gusta hacerla soba, soba, soba Estimida va toda, toda, toda Esa canta, mira como toa Oye mi moza que te has convertido en loba Jaya